Hola mis chivocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad yotubezca y oh my god en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de un drama que se ha suscitado entre luna martínez y yiseni pérez y este drama este se reventó a raíz de un vídeo que subió yiseni pérez a su plataforma y hoy en esta casa chismocera estaremos hablando de ello pero antes de irnos a lo que ha estado pasando con estas dos youtubers no te olvides de ir a mi vídeo a mi último vídeo que fue el vídeo resumen y sobre este el regreso de paupoy line y fichis que por si acaso en el marine news del día de mañana les estaré hablando al respecto de lo que ha ocasionado este vídeo y lo que paupoy line ha revelado en sus redes sociales bueno tampoco te olvides de ir a votar por los mari g awards ya falta muy poco tiempo para cerrar las votaciones y estas votaciones este año están muy pero muy pero muy reñidas así que el link se los estaré dejando en la cajita de descripción y ya con estos dos recordatorios vámonos a este vídeo bueno este drama ya parece que tiene algún tiempo pero termina de reventar por el vídeo que sube yiseni pérez que se llama la youtuber que mensajeó a luna este vídeo dura alrededor de una hora al inicio del vídeo habla sobre sus inicios de youtube de qué se tratan sus vídeos dice que haya hablado de youtubers grandes a pesar de que le haya llovido duro por ejemplo cuando habló de dallas review y de otros youtubers entonces por qué no se va a atrever a hablar de luna a pesar de que ellas comparten el 90% de sus seguidores dice que este es un vídeo de autodefensa porque ella ha venido como que aguantando indirectas y etcétera etcétera ellas se empezaron a seguir desde que las dos hicieron vídeos sobre jammy de justin bieber ya que los seguidores de luna la atacaron por no hablar de las teorías conspirativas de que ustedes saben de la pizza y esa y ahí luna se acercó a yiseni a pedirles disculpas por la actitud de sus seguidores y ahí les aparece en pantalla la captura o el vídeo de y ellas se dieron corazones en historia y se ni le dejaba un comentario aquí y allá en fin una relación un poco amistosa pero de un momento a otro este luna la dejó de seguir y ahí empezaron las indirectas y aquí le pongo vídeo indirecta 1 vídeo indirecta 2 pero hizo un vídeo sobre una creadora llamada tania luceli y aunque otros creadores hablaron de ella antes ella hizo este tweet sólo cinco días después de mi vídeo inicial sobre tania no este tweet el mismo día que publiqué mi vídeo sobre personalidades de tiktok que según mi criterio y todo el contexto que tenía en mis manos usaba el padecer tourette como un medio para obtener vistas considerando la sensibilidad del tema para mí no es ningún misterio que algunas personas hayan tomado ese vídeo de manera negativa y hablando del indirecta 2 este tengo algo que corregirle a yiseni ya que ella dice que se aseguró de no decir el nombre del chico pero vamos mi niña vamos mi niña pusiste la cara del chico sea el tiktok del chico y solamente borraste el usuario no sé tú pero eso no es proteger la identidad ok porque basta con sacarle captura a la cara del muchacho ponerlo en el buscador de google y ya ibas a dar con él yo como di con el muchacho pues yo yo puse síndrome de tablet español y me salió el chico simplemente corroboré pues que el vídeo que ella puso en su en su canal era el mismo que está allá o sea llegada al chico era más fácil de lo que ella se imagina así que no me venga con vainas no me venga con vainas de que ella se aseguró de no dar el nombre del chico porque tampoco era como que necesario así que así ya diga que borró los comentarios con el nombre del chico no me vengas a adorar la píldora pero bueno bueno también ella dice toma gran parte del vídeo para esto que ella ha cambiado con el tiempo que en un momento algo que le pareció chiste pues ahora no lo es pero que ella no es transfóbica capacitista ni mucho menos gordofóbica cuando ella misma andado feliz de haber subido 20 libros y ahí habla sobre su salud y algo así pero viene el directo de luna unos 40 kilos para hacerme la lipo escultura que me quiten lo de la barriga y me lo pasen para la cola así puedo obtener validación en internet la neta a mí mi ejemplo a seguir es harry gameplays la neta esa morra yo la respeto mucho el grind respeto el grind de esa borra tiene una camionetota tiene una cama mejor que la de ustedes tiene terrenos tiene tiene todo weón entonces la neta mi cama está bien pero no es la mejor y yo quiero eso entonces si yo quiero eso y yo veo que ella se operó que voy a hacer yo operarme también voy a seguir los pasos yo he visto que funciona de algo nos tenemos que morir sonrisa con cuernos exacto no no es cierto pero yo quiero tal y ni modo pero quiero el cuerpo para hacer tiktoks y rebotar yo también no más consejos señores si siento un poco de presión en cuanto a redes sociales para operarme no les voy a mentir y he escuchado tengo conocidas y conozco a otras chicas a otras personas que también sienten esta presión de que tenemos que operarnos porque porque la neta morirme por tener un cuerpazo acepto cara de empollón porque la neta les voy a decir cuando no eres delgada cualquier cosa que hagas en internet a nadie le importa porque van a hablar de cualquier otra cosa que tenga que ver por ejemplo yo podría hacer el mejor pinche vídeo del mundo bailando y los comentarios van a ser la mitad diciendo que estoy gorda y otra mitad gente diciendo no no eres gorda y yo así de ok y mi baile y mi gran baile y esta parte de luna que habla sobre ar y gameplay ok me deja mucho que pensar o sea o sea que porque ar y gameplay tiene tremenda fama por su cuerpo y no por su talento y también luna debe tener más confianza en sí misma porque luna es hermosa no necesita hacerse ninguna cirugía para que la siga bueno de ahí este giseni pone unos tweets que dejaron sobre el postcard de luna donde hablaban de ella y ahí les aparece este la captura en pantalla ella asume que en este postcard por esos comentarios en twitter estuvieron hablando de ella o luna estuvo hablando de ella yo estuve averiguando sobre este postcard y según lo que me dijeron es que luna ni siquiera la mencionó en el chat del postcard que habían las personas que estaban comentando y ahí hubo como que un debate entre las personas que estaban en el chat y hablaban de giseni que sí que antes la seguían pero que ya no pero que en sí de que luna haya hablado sobre giseni no pero esto es una ley ni porque yo me estoy guiando lo que me dijeron yo no puedo corroborar esto pues resulta y resalta que el otro día recibí un mensaje de una youtuber una youtuber que responde al nombre de giseni el caso es me estoy riendo porque es que es una situación muy extraña no porque me dé risa ella o lo que dijo sino porque es que no sé qué hacer soy una persona que muy socialmente awkward no sé cómo decirlo no sé qué o sea como no entendí que esperaba de mí entonces por eso me estoy riendo aclarando pues hace unos días giseni mandó mensaje en instagram y me dijo que es que si no entiendo qué pedo tengo que ver los mensajes es que en sí no no se los voy a leer tal cual pero es que en sí no entiendo que quería supongo que quería aclarar cosas supongo que mandó mensaje para aclarar sí literalmente eso fue lo que dije espero que me puedas aclarar la situación más claro de ahí es el agua me dijo que me dijo que estaba recibiendo como menciones en twitter donde estaba estaban llegando acusaciones difamatorias donde le llamaban capacitista transfóbica gordofóbica ojo aquí esta es una de las partes más interesantes y reveladoras de todo el directo en mi opinión esto me dice que ella sabe exactamente lo que la gente dice sobre mí debajo de sus tweets y simplemente se está haciendo la loca nunca dije nada sobre la gordofobia en mis mensajes pero no puedo evitar sentirme confundida por tus etiquetas dañinas hacia mí capacitista transfóbica quisiera que me enseñaras dónde y cuándo fui alguna de esas dos cosas no sé le estaban diciendo muchas cosas respecto a su contenido no y en muchos eran en tweets míos que en donde la gente estaba etiquetando la entonces yo así de ok y yo creo que ok y nada más me dijo así como como que quería aclarar porque ella nunca ha hablado mal de mí y si yo tenía algún problema con su contenido que se lo podía decir en sus mensajes este que sus dientes estaban abiertos y yo así como ok si encuentras programático mi contenido si buscas educarme o cualquiera que sea tu objetivo mis mensajes siempre estuvieron abiertos incluso preferiría que me etiquetarás directamente en vez de tener el público suponiendo y haciéndose un mundo en la cabeza de comentarios transfóbicos y capacitistas sin siquiera verlos ellos mismos y ya sé qué más ahí me dijo quisiera que me enseñaras dónde y cuándo fui capacitista y transfóbica y yo así de ok y puso me pasó una captura de un este un space donde alguien la mencionó más o sea es que en sí no entiendo qué es lo que buscaba que yo dijera es que les digo no no me no entiendo en sí qué es lo que tenía yo que haber dicho o no sé entonces yo le contesté y le dije pues es que la verdad yo no a esto yo nunca dije que era transfóbica yo no sé yo no sé de qué va eso yo lo único que dije es que me había parecido muy capacitista porque ella hizo un vídeo en donde acusaba a un conocido mío de fingir taurets si realmente es un conocido que te importa tanto porque no lo defendiste de lo que denominas como hate que ya recibía antes de que yo hiciera mi vídeo y pues básicamente un vídeo diciendo a no parece que tengas taurets según esta investigación que hice en internet siendo que ya no es especialista lo dije en mi vídeo original este y le voy a decir a todo mi público que creo que es la nueva moda de tiktok y eso es todo y yo en un comentario en twitter realmente eso contesté y le mandé captura donde puse este yo la dejé de seguir cuando vi que hizo un vídeo sobre un conocido diciendo que fingía taurets pero yo no sé nada de lo demás o sea yo le empecé a seguir por su respuesta a dalas o sea yo no sé que haya dicho de las personas trans o que haya dicho que fue tan gordofóbico o que haya dicho que haya sido de lo demás que le hayan acusado pues o sea entonces este pues yo le dije eso de que pues yo solo dije yo no sé que otra porque porque me dijo que muchos la dejaron de seguir a partir de eso y yo como que pues yo no sé que otras cosas este hayas hecho que que hayan hecho que te dejen de seguir o sea yo nada más sé lo de lo que hiciste con esta persona el mismo mes en que hizo ese space donde me mencionaron perdí miles de suscriptores algo literalmente nunca antes visto en mi canal entonces ya pues la persona la morra pues nada más me dijo que lo entendía no que realmente me dijo nada malo nada más me dijo como que me dijo que se sentía extraña que porque su vídeo había sido con la intención de ayudar a las personas neurodivergentes y que y que ella no veía nada raro en que si tenía una cuenta dedicada a tauret pues ella le dio como que la oportunidad de que si quieres que que lo puso en privado el vídeo y le dijo si quieres que lo baje pues simplemente mándame una prueba de que tienes tauret y si no me lo mandas pues lo fuimos en público otra vez y sobre este del chico de tauret y se ni expone los mensajes que se envió con el chico los dejo en pantalla ustedes vayan poniéndole pausa para leer pero ella da a entender en este chat que esto no fue un chantaje como luna más o menos lo quiere dar ver simplemente de una forma educada los dos hablaron y dice ni le decía que le dé pruebas de que él tenía el síndrome de tauret y pues que si le daba las pruebas ella mismo este subió un vídeo disculpándose al respecto en vídeo inclusive le ofrecía la plataforma él para que hable sobre esto y así ella también le ofrece dinero de la monetización de su vídeo bueno tiene una conversación bastante bastante educada no como más o menos lo quiere hacer ver este luna ahora luna en muchas partes de su en vivo que ustedes ya vieron gran parte como que se ría de la situación y pues no no sé qué tan bien esté tal vez luna se encontraba nerviosa pero porque llevó esta conversación privada y dejó de contestarle privadamente y se le hizo una gran idea ir a su en vivo de twitch a hablarlo en vez de cerrar en la conversación o llegar a un arreglo con dicen y en privado pero bueno aquí les dejo parte del en vivo de luna donde habla sobre el pedir pruebas al chico y yo quedé yo ya no le dije nada exactamente no me dijo nada pero sí a sus miles de seguidores yo nada más me quedé yo quedé yo ya no dije nada yo ya no le contesté ahí está el mensaje ya no más lo leí porque gente a esto quiero llegar porque cuando esto pasó yo estuvimos platicando y él tenía toda la intención de ir y gastar dinero a que le dieran un papel que la venta yo no sé porque él es de chile y yo no yo no le entiendo esas cosas gastar dinero para que le dieran un documento donde comprobará eso y poder mandárselo pero que lo habló con sus padres y ellos le dijeron que se les hacía muy extraño que una persona en internet le esté exigiendo pruebas y yo le dije sabes que yo le aconsejé que no lo hiciera saben por qué porque él iba a gastar tiempo y dinero en ir a conseguir un documento a dárselo a alguien que ya le hizo un vídeo para yo bajar dicho vídeo pedirle perdón darle un espacio en mi canal para que informe al público sobre su condición que ya hizo que un montón de personas lo acosaran no va a regresarse eso y en segunda va a dar pauta para que cada que haya alguien hablando del tema van a decir muéstrenos su diagnóstico como lo hizo tal persona porque no nos muestras tu diagnóstico tal persona lo hizo y miren esto de pedir pruebas sobre la salud mental yo ayer estuve hablando esto en mis historias de instagram voy a estar voy a tratar de ponerme de los dos lados de la moneda el lado de que dicen y pide prueba hoy en día la gente está tomando muy a la ligera la palabra depresión ansiedad o se suben al tren del mame de yo sufro de alguna enfermedad para este ganar seguidores esto es mucho más común de lo que ustedes se imaginan entonces si yo quiero hacer una voz de la salud mental por ejemplo como yo lo soy es que siempre estoy hablando sobre la salud mental porque yo tengo diagnóstico de enfermedades mentales si a mí me piden pruebas que se yo de mi diagnóstico o de la receta que tomo de mis antidepresivos a mí en lo personal yo sin pensarlo dos veces el que nada debe nada teme le enseño mi prescripción porque porque esto es algo serio esto de que alguien esté hablando de salud mental para mí es algo serio es lo mismo cuando alguien sale a decir yo soy doctor y opino esto pues enséñame que eres doctor porque es algo serio entonces yo no veo mal para mí yo no veo mal que pidan pruebas para creerle ya que está este tratando de levantar la voz de algo que es bastante bastante serio ok pero esta es mi opinión y también entiendo que alguien no le quiera dar pruebas y dicen ni porque quién eres tú muchacho o sea yo porque tengo que darte pruebas a ti o sea quién eres tú la que sé yo eres la jefa de youtube la jefa de la moralidad entonces entiendo los dos puntos pero en lo personal hasta para callar boca yo saco mis pruebas o sea esta es mi opinión mía ahora esto se volvió un revolú en twitter después de este vídeo de giseni pérez en las conversaciones en twitter este nos hicieron esperar mucha gente diciendo que estaba decepcionada de luna martínez por su comportamiento en el en vivo que la verdad pues si se vio bastante inmadura yo soy muy fan de las dos pero tengo bastante bastante cariño a luna y si siento que como que no supo manejar la situación ahora giseni también creo que ponerse que las indirectas aquí las indirectas allá o ponerse en cuenta de eso porque a veces los fans arman el mitote y uno ni enterado pero creo que esto se hubiera detenido si luna hubiese tenido la conversación bien madura y no llevarlo a twitch ahora luna terminó desactivando su cuenta de twitter pero antes había dejado este mensaje de ante todo quiero decirles que nunca fue mi intención hacerle daño a nadie ni le guardo rencor a nadie ni siquiera que le manden hey a nadie solo quiero ser libre de exponer mi sentir sin que se me exija debatirlo no tengo ganas de herir a nadie y lamento mucho si fue así después dejó un mensaje en discord que dice hola frutilla he desactivado mi cuenta de twitter creo que no hace falta explicar que la estoy pasando muy mal con todo lo que ha sucedido en mi vida personal quiero disculparme con ustedes porque no sé si voy a retirarme es algo que estoy considerando mi salud mental sigue mal y yo me siento cada vez peor de fallarle sé que no soy un ejemplo a seguir y realmente estoy muy cansada de la vida no sé que voy a terminar decidiendo o qué haré sólo la verdad creo que ya estoy en mis últimas por todo lo que he vivido últimamente lamento mucho realmente fallarles o dejarles así pero es la verdad no me siento bien y no veo salida de esta situación aunque lo he intentado así que bueno espero estén bien buenas noches ese fue el mensaje que me lo pasaron que ya dejó en discord después del vídeo de giseni me imagino le llegó mucho mucho hey a luna pero me imagino que también después del vídeo de luna le llegó mucho hey a giseni repito esto se hubiese quedado este sin escalar a este punto si hubiesen tenido esa conversación que giseni trató de entablar con luna martínez también entiendo a luna claro que sí porque a veces uno esté con la ansiedad porque este luna sufre de ansiedad no sabes cómo manejar las cosas y tal vez este esa inmadurez de parte de ella la llevó a que toque este tema en twitch pero así están las cosas mis amores no quiero tomar partido de ninguna de las dos porque siento que las dos se equivocaron las dos la regaron cada una en diferentes maneras porque también de parte de giseni agarrar tantas indirectas como algo personal y que lo que pongan otras personas como son los estos mensajes que dejaron en twitter tampoco lo veo bien porque si a esas vamos pues todos estaríamos peleados unos contra otros porque por desgracia esto es la red social y los fans a veces ponen conversaciones y uno ni enterado no uno ni enterado pero bueno quiero saber cuáles son sus opiniones mis amorcitos como siempre que bajito por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo drama del día de hoy si te gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chimositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma y no te vayas olvidar primero y primero de ir a votar por los marija world y de que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chimositos y y y y y y